Aquella noche en que la vi Guardo detalles Momentos tales que sentí Fueron tan grandes De su figura vista de perfil Hasta sus manos y sus labios Que contaban una historia de caminos y de atajos Que viajando por allí Te trajeron hasta aquí Donde yo te conocí Vine con una amiga aquí Estoy de paso ¿Te gusta Drexler como a mí? ¿Acaso? Y al mismo tiempo que fumaba Me dijo Vengo de Italia Canto y toco la guitarra Cuando me apetece el alma Y de pronto estoy aquí Platicando frente a ti No lo puedo describir Y de la posibilidad De andar a solas Encontré a una vela dona Que me incita a descubrir De su mundo que sin darse cuenta ropa Mis temores y mis locas Intenciones de vivir Así Así Sé que esto puede parecer Con tanto extraño Pero si hablamos de querer Yo no me engaño La vida tiene un modo De decir las cosas Pero nunca se equivoca Cuando te hace coincidir Con esa hermosa persona Que remueve tus memorias Y te vuelve a hacer sentir Esta vez no guardo nada Y sin demoras Me aventuro a vivir cosas Que podrían verme sufrir Porque crees la vida Sino un mar de historias Y hay personas que son olas Que no puedes dejar ir Así Lo quiero todo contigo Lo quiero todo contigo Lo quiero todo, 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 todo Todo, todo, todo contigo Contigo De aquella noche en que la vi Guardo detalles Déjore ¡Ah! 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 Gracias.